Música Hola chicos y bienvenidos a mi canal de juguetes Cascabel En este video les traigo dos vehículos de Adventure Wheels, vehículos municipales Se trata de este camión grúa y este camión de basura Los dos son motorizados y vienen con luces y sonidos Vamos a sacarlos de la caja a verlos mejor Música Música Esto es el camión de basura de hoy Y es lo mismo con el camión de basura que les he mostrado en un otro video Así que lo más importante es que los podéis encontrar en dos colores diferentes En azul o en gris Como el otro camión, este también lleva unos botones por arriba de su cabina Música Con el botón más grande vamos a accionar el contenedor de basura Música 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 Con el botón en forma de triángulo, el camión se va a andar por delante Música 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 Tener dos camiones del mismo tipo es muy divertido Música Música Con el botón en forma de círculo vamos a oír frases y sonidos Música 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 Y el botón en forma de nota musical nos va a mostrar una canción A ver si nos podemos hacer cantar al mismo tiempo Música El camión de basura gris incluye el contenedor de basura pero de otro color, esto es amarillo y es muy fácil de agarrarlo del camión de basura, solo hay que colgarlo por detrás. ¿Cuál camión de basura es vuestro preferido? ¿El gris o el azul? Ahora vamos a mirar un poco a este camión grúa, es de color verde, por cada lado de la cabina tiene sus tubos de escape, viene con unas ruedas muy grandes, esto significa que puede remolcar también otros camiones. Por detrás este camión grúa tiene una plataforma que la vamos a bajar. Aquí va a subir las ruedas por delante de otros vehículos que va a remolcar, el botón más grande va a accionar la grúa que tiene por detrás. Mirad el brazo con el que eleva los vehículos, es muy grande. Después hay el botón en forma de triángulo para andar por delante. ¡Qué guay! Habéis visto que cuando se para sus luces por detrás se encienden también. A ver los sonidos con el botón en forma de círculo. Y la canción... los demás que van a elevar. So經en... ¡Gracias! 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 Parece que tengo un problema. Mi camión de basura se descompuso. Y solo llegué al centro de vigilancia de la patrulla canina. No te preocupes, amigo. Ahora vengo a remolcarte. Por favor envíen otro camión de basura al centro de vigilancia de la patrulla canina. Sí, claro. Otro vehículo llegará muy pronto. ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, muchísimas gracias por mirar a mi video. Espero que lo habéis gustado. Si es así, no olvidéis de darme las manitas arriba y suscribir a mi canal de juguetes cascabel para ver muchos otros vídeos como estos juguetes preferidos hasta el próximo vídeo